Bueno, son medidas paliativas, como inclusive lo observa la oposición, debido a la situación fundamentalmente de esta devaluación que tuvimos luego de las elecciones, que va a afectar el bolsillo de los más necesitados. Entonces creemos que es necesario, que es una opción, que sí o sí es necesario llevar adelante estas medidas para que haya más dinero para compensar esto que pasó en el bolsillo de los más necesitados. O sea que estamos totalmente de acuerdo con esta medida. Hay mucha especulación, los comercios de muchos cerraron ante la duda de ver qué va a ocurrir después. Siempre que hay un proceso de devaluación, hay una pausa hasta que todo se acomode y se pueda tener precio para vender. Esa pausa fue el lunes, hoy yo soy comerciante, ustedes saben, estábamos todos vendiendo normalmente con nuevos precios. Los barrios se han cerrado mucho, las panaderías decían que no sabían por cuántos días iban a tener harina porque nadie lo estaba vendiendo. ¿Pintura de auto tampoco? Yo ayer fui a la despensa de mi barrio, inclusive fui a una panadería y compré habitualmente los alimentos, algunos con aumentos del 10%, otros sin aumento me llamó la atención, le dije, verificá. Pero compré normalmente, diríamos. No tenía una faltante de ningún tipo ni problemas de venta. ¿Pero confiera que son suficientes estas medidas? Y ante la situación de incertidumbre, vamos a ver si es suficiente en el paso de los días. ¿No son medidas que se podrían haber tomado antes? Y como siempre, sí, sí. Pero no sabíamos que el lunes iba a haber semejante devaluación, era imposible anticiparnos a ese resultado. ¿Y análisis de este resultado justamente? ¿Sorprendió el resultado? Sí, 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 a nosotros sí, nosotros sabíamos que podíamos perder por 7 puntos, pero no por lo que se perdió, o sea que sí sorprendió. ¿Este tipo de medidas puede revertir? ¿Qué esperan de aquí? Yo creo que no, pero es una opinión personal. Yo creo que estas medidas simplemente son para compensar y ayudar a los que más necesitan. Para mí creo que no tienen efecto electoral, ni es la intención. ¿Cómo se logra cumplir el periodo de diciembre, teniendo en cuenta esta situación? Apertura mental, hablar con, creo que es lo que está haciendo el presidente, a mí me dio mucha alegría que se ponga a hablar y que se empiecen a interactuar entre los distintos posibles funcionarios de un posible recambio de gobierno. Me parece muy sano para nosotros, para los argentinos, el tema de conversar y ponerse de acuerdo. ¿A su criterio no se revierte eso? Y nosotros vamos a dar la pelea hasta el último momento, ¿no es cierto? Hay muchos análisis, yo no soy especialista en el tema, pero hay muchos análisis teóricos de que existe la posibilidad si llegamos a la segunda vuelta, al balotage. Pero bueno, eso solamente se ve el día de las elecciones. Las teorías ya vimos, ya se le equivocaron mucho las encuestas, o sea que vemos que... ¿Y a misión qué parecen opcionados? Y fue contundente, digamos, el triunfo de... Y bueno, tiene que ver con lo que pasó en la Nación, o sea, el Frente para Todos marcó la cancha acá también en Misiones, ¿no es cierto? Eso para mí es la lectura que hago, nada más. Gracias. Gracias.